Ante el exhorto que realizó la Secretaría de Fomento Agropecuario a productores este año a no sembrar trigo, trabajadores del campo que han sembrado esta semilla optaron por sembrar cultivos alternativos como maíz, avena y triticale. El director de Agricultura de la CFOA, Gustavo Vargas Farías, señaló el objetivo. El principal objetivo que nosotros tuvimos al detener la siembra del trigo fue precisamente eso, frenar los problemas que estamos teniendo en el estado con la arroya, sabemos que es una espora muy difícil de compartir y aparte las condiciones del clima han sido propicias para que esta espora se siga desarrollando, sabemos que las condiciones que necesita esta espora son condiciones de mucha humedad, cosa que los temporales de ahorita están siendo propicios para la arroya. Entonces nosotros en la medida que pudimos tomar acciones fue frenando el apoyo al subsidio de la semilla del trigo, proporcionamos diferentes semillas como para cultivos rotativos. Se han buscado semillas que sean tolerantes a la espora de la arroya y además que puedan tener un desarrollo óptimo con el temporal. Hemos tenido una gran participación en lo que fue el maíz, se lograron atender a las 9.000 hectáreas que se tenían contempladas, fueron 9.000 sacos de semilla que se dieron en el estado y en un total del triticale que también se tuvo bastante participación por los productores y ahorita estamos ya por iniciar con el programa de la avena que viene a ser una opción bastante considerable para los productores como segunda opción. La semilla de triticale contempla un apoyo de este año de 700 toneladas para la entidad. Son 144 alrededor de 230 toneladas que se han repartido de semilla de triticale y se tiene contempladas 700 toneladas de avena a esperas de ver qué reacción tiene. Si llegara a necesitarse más se podría incluso solicitar una adenda al programa para seguir cumpliendo con las necesidades del estado. Las condiciones de temporal de este año fueron similares a las del año pasado, con lluvias tardías, lo que retrasó la siembra, aunque se realizó en tiempo y forma. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.